Se les convoca y notifica que va a haber junta de vecinos ¿Están por ahí, vecinos? ¡Ya está! ¡No se esperen, se han ganado! ¡Este me voy! ¡Este sí, sí! ¡Tri, le tri! ¡Tengo otro, tengo otro! Sean puntuales, se va a tomar lista de asistencia ¿Qué traes por Terete y Chillón? Tercia de Jax, Méndigo Limonero Domingo 4 de Abril, 7.30 de la noche En Domingos de Sofá, por las Estrellas ¡Gracias!